¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 36 de Fresh Breaker. Bueno gente, el capítulo anterior fue particular a su manera, onda, se descubrió lo del Infinity, buscamos, nos reencontramos y despertamos a Chiffon. Pero no voy a mentir, toda la parte relacionada al mundo este de los juguetes fue tan al pedo e inimportante, onda, sí, entiendo que la película está relacionada a ese mundo de juguetes. Y la película la vamos a estar viendo y reaccionando después del capítulo 38, es lo que me dijeron que haga. Básicamente me dijeron que haga eso, no estoy seguro por qué realmente a esta altura, pero siendo que es una recomendación de alguien que sabe más del mundo de Precure que lo que sé yo, pues voy a hacer caso. No sé, toda esa parte en el capítulo anterior me pareció tan poco relevante, tan poco explorada y tan poco relacionada a Chiffon. Onda, ¿por qué de ese lugar? ¿Por qué teleportaste específicamente a ese lugar? ¿Es su lugar de nacimiento? ¿Es Chiffon un juguete? Si fuera así, onda, dale, tiene todo el sentido del mundo, venga. Pero si fue porque sí, porque bueno, es donde va a suceder el tema de la película y no importa para nada más, es como que wow, qué al pedo, qué ganas de romperme la inversión en un momento tan crítico de la temporada. Onda, gente, no odio el capítulo anterior. Simple y llanamente esa parte donde se teleporta específicamente ahí solo para generar drama por haber desaparecido a un lugar tan remoto y que no tiene nada que ver, me parece completamente al pedo. Todo el resto estuvo bien y hubiera estado mejor si hubiera estado relacionado realmente. En fin, sin mucho más que decir, pido disculpas por el mini rant antes de empezar con el capítulo, pero era algo que necesitaba decirlo o volverlo a decir, pero en otras palabras. Así que sin mucho más que decir, vamos a estar empezando en 3, 2. Oh, ¿tengo el capítulo abierto? Sí, ok. Empezamos en 3, 2, 1 y play. A ver, mientras tanto, por aquí. En otras palabras, ¿la manifestación que ya vimos se puede volver a dar o es para dar a Conchifon? Más fácilmente. Si va a estar con las Precure, onda. ¿Qué más querés saber? Oh, es cierto que tenemos nueva integrante del team de ellos, de Medios y compañía. Oh, eso fue CGI, pero fue interesante. ¿Está disfrazada de humana, Sumo? ¿Nos vamos a encontrar a Sumo? Bueno, veamos de a poco, gente, cómo sigue la cosa onda. Este suceso con el Infinity y la poca importancia del mundo este de los juguetes que le dimos y lo poco relacionado que está. No me arruina la temporada, para nada. Porque esa temporada tiene muchos otros elementos narrativos que han sido tan épicamente dirigidos para el estilo tan particular de esta temporada. Porque se siente como Precure. Es Precure, pero no sé, entre los diseños tan particulares de los personajes y la paleta de colores y la forma en la que... Onda, cuando algo es oscuro, no deja de serlo, eventualmente, porque es un show para niños y niñas pequeñas. Onda, cuando Precure sí teña huevos. Esta es una de esas temporadas, ¿no? Básicamente. Por lo que hay, mucho bueno con lo que balancear lo que no hace tan bien esta temporada. Pero bueno, veamos, veamos. Oh, esa es una toma interesante. Realmente a esta altura encima, a esta altura, un villano nuevo. Oh, no. Ahora, si ya despertó una vez Giffon, ¿puede despertar de vuelta más fácilmente? ¿Por qué? Oh. Se está intentando caminar. ¿No lo había hecho hasta ahora? Creo que no, ¿no? No recuerdo con toda sinceridad. ¿Tiene que ver con el despertar? Bueno, por lo menos no se deprimió fallando, ¿no? No creo que sea la mejor de las ideas. Pero no es como si la casa de alguna de ellas fuera especialmente segura, ¿no? Es raro que hasta ahora no hayan dado con cuál es la casa de quién. Bueno, te responsabilizas vos, querida. ¿Algo que llegue volando hasta ahí? Nos vamos a topar con la chica esta, con la señora esta, lo que sea, la nueva villana. Me lo veo venir. ¿No porque se rompen ramas del árbol y lo que tienen guardado cae? ¿O es por el simple hecho del viento las tira y listo? ¿Honda, las termina de aflojar de las ramas? Especialmente en otoño o invierno. ¿Eh? Bueno, eso es tierno. Me disculpo si alguien escucha ruido de fondo porque, bueno, parecería que están cortando el pasto afuera. O sea, no en mi casa, pero al lado. Bueno, todo parece ir bien por ahora. Fuá, qué fuerte que se escucha el ruido de la bordeadora. Qué suerte que tengo yo, gente. Me pongo a grabar y alguien se pone a hacer ruido de una u otra forma. Yo tampoco soy muy fan de las lombrices, pero bueno. ¿Cumplen su rol en la naturaleza? ¿Cómo se escucha el ruido de la naturaleza? ¿Cómo se escucha el ruido de la naturaleza? ¿Cómo se escucha el ruido de la naturaleza? Es una forma muy romántica de ponerlo en palabras. En lugar de decir simplemente no están maduros. Aunque no sé si maduración es la palabra adecuada, siento que no son... ¿Son frutas? No, no son frutas. Bueno, ahí llega... Imagino. Ok, y retomamos esa escena. Coño, ¿nadie la escucha llegar? ¿No? ¿Está cerca? ¿Va a observar nomás por ahora? ¿Qué sintió? ¿Volvió a despertar? Ok, fuck. Duró poco. La felicidad del momento. ¿Pero es el...? ¿A raíz de qué? Sí, mientras esto la están rastreando, la otra ya la encontró, o sea... ¿Cuál es el punto del radar? ¿Por qué no se hace un radar pre-cure y listo? Más fácil que uno para G-Phone específicamente. Ahora, ¿nos pueden llegar a sacar este aparato y jodernos como si no hubiera un manía? Fue una combinación de cosas. Lo del capítulo anterior en cuanto a volverla a la normalidad. ¿Por qué no se hace un radar pre-cure y listo? No sé. El hecho de que, bueno, la barra en cuestión esté llena. Debe influir, ¿no? No, también. Bueno. ¿Será que cuando eso fallen va a entrar esta chica, esta mujer, Northa? Seriamente tendría que haberme lo imaginado. no se ven particularmente fuertes hemos tenido gente, ya no me acuerdo a esta altura una versión más fuerte de los monstruos de la temporada ya no recuerdo creo que sí no me acuerdo no me acuerdo bueno, a ver sí, mientras están escondidos decime que funciona así porque sería la estrategia ideal oh, me gusta el dueto nice, 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 nice oh, esa toma es genial oh, pero viene el otro bien, 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 bien y el otro dueto nice, nice eso es cool vientos de cambio bueno, revelación oh, 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 qué onda definitivamente son patéticos definitivamente son patéticos ok, eso fue cool no sé qué tipo de figura es de dónde vienen ellos te quiero ver intentarlo te quiero ver intentarlo qué es eso una semilla parece oh, y finalmente tenemos con qué potenciar los monstruos de temporada lo dije sin saber, gente me lo pregunté sin saber y, uh definitivamente es una variedad distinta en lugar de oh se mezcla con oh creepy creepy, me gusta ok, se lo es súper imponente me gusta chicas, por favor menos quedarse perplejas y más prestar atención ok expresiones sacadas directamente de Yu-Gi-Oh jajajaja G-Fone lo mejor que puede hacer es irse de ahí definitivamente va a fallar va a fallar y es la idea me lo veo venir ok, estamos haciendo setup para un nuevo ataque grupal o individual no sé todavía no tuvimos una segunda forma ¿no? si vamos al caso podrían resumir la verdad del ataque grupal si obviamente va a fallar puedo estar equivocado pero es mi impresión no, va a fallar 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 si y no estaba diseñada para esta especialidad necesariamente oh, me gusta el sombreado en estas tomas oh, qué buena toma suena como una flag si lo decís así oh, me gusta el sombreo oh, me gusta el sombreo oh, me gusta el sombreo ok, pero qué oh ok, pero oh, nos está ayudando a purificar este en particular oh oh, la iluminación me gusta no desparecíamos la oportunidad oh qué genial me gusta cómo usamos el sombreado e iluminación pero esto es una excepción en cuanto a cómo lo vencimos a menos que este sea el nuevo ataque grupal cosa que dudo qué clase de portal es ese como que obviaron el momento ideal de debilidad que sería después del ataque si no oh me gusta esta toma de agradecer ok pensé que iba a pedir un Sama pero no wow no sé qué tan rico sea ese té o si lo va a usar para regar sus plantas parecería oh oh ok bastante creepy perturbador me gusta bueno con esto ya se dan cuenta que no podemos seguir sacando allí fuera a pasear ¿no? no chen que quedó la práctica de baile ¿no? a todo esto me viene a la cabeza por el póster de Miyuki de fondo bueno gente un mucho mejor capítulo que el anterior no que el capítulo anterior haya sido malo para nada para nada como digo yo tuvo sus fallas tuvo sus fallas que podrían haber sido pensadas mejor de no ser porque sí o sí tienen que hacer una película por temporada esa es eso altera el flow que ya probablemente tenían armado porque las películas tienen pinta de ser no algo que piensan mientras arman la temporada sino un poco después y eso suele suele alterar la receta como sabemos que fue el caso con Doki Doki y el tema de Makoto porque siguiendo que Doki me terminó gustando mucho como temporada me enteré después que por cómo hicieron o dónde eligieron poner la película se tuvo que alterar bastante el desarrollo del personaje de Makoto el que quiere que investigue por su cuenta no voy a ponerme a hablar más allá de eso en cuanto al tema pero te deja pensando así que bueno nada veamos cómo sigue gente este capítulo estuvo genial la introducción de Norta también fue bastante picantona y si bien me hubiera gustado que perdiéramos pero consiguiéramos escapar esto fue un ganamos pero no con nuestra propia fuerza salimos del apuro aún así estuvo genial y cómo usamos la iluminación y el sombreado fue épico onda más allá de la formación del monstruo este como sea que se llame en particular no hubo mucho mucha animación fluida pero de forma inteligente hicimos lo más cool posible con lo que teníamos así que nada gente nos vemos la próxima con más y bueno es todo por ahora chau chau